Llega el evento tropical a la Ciudad de México, el Salón Caos Alameda. Presenta en exclusiva al Grupo Trópico Romántico de América, Simba Musical. No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta. Simba Musical. Si serás, como tú quieras, el amor nuestro será. Alternando con el Grupo de Moda, Alonso y su integración musical. No puedo, yo quiero, las amo, a las dos. Alonso y su integración musical. Domingo 29 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, Simba Musical. Y Alonso y su integración musical. En el Salón Caos. Frente al Palacio de Bellas Artes, invita el Movimiento Cumbia Fest. No te lo puedes perder. Frente al Palacio de Bellas Artes, invita el Movimiento Cumbia Fest. Frente al Palacio de Bellas Artes, invita el Movimiento Cumbia Fest.